Dices que te vas Y tus hechos te delatan Te he visto diferente Aunque me duele que te vayas Cuéntame por qué Tal vez no fui lo suficiente Si tu corazón quería más Y no ha sabido esperar No hay problema Dices que te vas No hay problema Te puedes marchar Solamente recuerda Que este es tu hogar Regresa pronto Te estoy esperando Regresa pronto Mis brazos están abiertos Y te recibiré Y un anillo en tu dedo pondré Porque te amo a ti Regresa pronto Regresa pronto Te estoy esperando Te estoy esperando Regresa pronto Mi brazos están abiertos Y te recibiré Y te recibiré Y un anillo en tu dedo No pondré Porque te amo a ti Regresa pronto Regresa pronto Regresa pronto Regresa pronto Mi brazos están abiertos Y te recibiré Y un anillo en tu dedo pondré Porque te amo a ti Te amo a ti